Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordaos que este es un programa de la red PostCastidai y que nos podéis encontrar en PostCastidai.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre empezamos saludando a nuestros colaboradores de siempre, los demás integrantes de Haciendo Agua. Alejandro desde Alicante, ¿qué tal Ale? Muy buenas, pues muy bien, aquí disfrutando de los pocos días que son primaverales últimamente, porque vamos, a la que te descuidas pasamos del invierno al verano en cosa de dos días, así que justo nos ha pillado en el día primaveral por excelencia. ¿Pero de los que te tienes que poner una rebequita luego cuando anochece? Sí, 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 o sea, de los que hace calorcillo por el día, que vas a la playa, estás a gusto, no te mueres de frío, si tienes narices te bañas y ahora a partir de las 8 o 9 te tienes que poner la rebequeja, que si no, refresca. Ah, eso es lo ideal, así todo el tiempo, todo el año. Ojalá, ojalá. Y Marina, desde Barcelona, ¿estás en Barcelona, Marina? ¿Qué tal? Estoy en Barcelona, estoy en Barcelona, muy bien, muy bien, han vuelto todos los extranjeros, no queda nadie en Noruega, ni en Alemania, lo hemos vaciado, o sea, ahora mismo en Alemania se ve como una bola de esas del Far West y ya está. Y aquí en Barcelona pues están todos. ¿Comiendo paella mala en...? Comiendo paellador en las Ramblas y Frankfurt, que son muy... Muy típico de Barcelona. Es algo que la gente no conoce de Barcelona, si no habéis vivido nunca en Barcelona, pero tenéis que saber que es que hay muchos Frankfurt en Barcelona, muchos Frankfurt. A un tío se le ocurrió y lo han petado, o sea, es como miles de restaurantes de Frankfurt. ¿Y no hay puestos de calzots por las calles? No, no porque para eso son mucho más ortodoxos, tiene que ser en la temporada, si no. Y te exigen... Pero en Frankfurt es todo el año. Te exigen un carnet de catalanidad para... Sí, desde luego no lo vas a encontrar en la Rambla, va a ser un sitio que tienes que saber dónde ir. Así que sí, un poco carnet de catalanidad, sí. Bueno, ¿cuándo nos vas a invitar a unos calzots? Pues a partir de... A partir de noviembre. A partir de 2040, ¿no? No, hombre, a partir de noviembre ya se pueden comer. Nosotros venís aquí, me cuidáis a la criatura, mientras yo me voy a comer calzot y os traigo. Os traigo dos o tres. Pues lo mismo me paso antes por casa de Alejandro para que me invite a un arroz. Oye, si eso subo para arriba. Ya, no lo he vendido muy bien. Bueno, yo soy Luis Martín, desde la soleada Valladolid. Hoy es... Ya estamos casi en pleno verano y cuando el día hace calorcito, hace calorcito. Pero por la noche, refresca. Recordad nuestros twitters, por si queréis contactarnos con nosotros, amenazarnos o mandarnos jamones. El twitter de Alejandro, porque hoy es Alejandro, no Alex, porque tenemos a nuestro invitado que se llama Alex, que ahora lo presentaremos. Así que Alejandro... Hay que evitar las duplicidades. Exactamente, que se sepa exactamente de quién hablamos. El twitter de Alejandro es AL16GM. El twitter de Marina es Marina Arnaldoso. Mi twitter es Waterhacker. Y el twitter del programa, que es Haciendo Agua. Y con nuestro invitado, nuestro invitado que ya es un viejo conocido de este programa, porque ya estuvo aquí en la segunda temporada. Que es Alejandro Fernández Paulusen. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí. Un honor volver a repetir en nuestro programa. Y nada, también por aquí, pues muy bien. Un día primaveral, veraniego, ya con ambiente de playita, chiringuito. Aunque también por la noche hay que ponerse una rebequita a veces. Bueno, Ale, nos habla desde la maravillosa Cádiz. Aunque no es solo gaditanos de adopción. Pero, ¿cuánto lleva ya allí, Ale? No, ya llevo aquí cerca de 14 años. Llevo viviendo en Cádiz ya. No se me ha pegado mucho el acento todavía. Pero, bueno. Algo sí. Las costumbres... Se te ha suavizado un poco. Se le ha suavizado. Es que normalmente los acentos no es que se peguen completamente. Pero sí, muchas veces se te suaviza el que tal. Sí, sí. Y estoy en ese punto en el que para la gente de aquí de Cádiz, enseguida me captan que no soy de aquí. Y cuando vuelvo a mi lugar de origen, que es en Asturias, me dicen que abro ya. Claro. Entonces, ya no soy de ninguna parte. Me he quedado en tierra de nadie. Y así vamos. Eres de Madrid. Te quedas en mí. Sí. No, no, no. Bueno, pues, Ale estuvo con nosotros en el... Concretamente en la temporada 2. En el episodio 14, en el que hablamos de huella hídrica. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy parecido. ¿Vale? Os resumo un poquito quién es Ale, para el que no haya escuchado el otro programa. Ale ya nos ha dicho que es Asturcántabro, de nacimiento peruaditano de adopción. Es geógrafo, máster en ingeniería y gestión ambiental. Y actualmente está trabajando en la consultoría Good Staff International en proyectos de sostenibilidad hídrica en cadenas de suministro agrícola. Y de eso nos habló mucho en ese capítulo. Entonces hablamos mucho sobre huella hídrica. Y hoy vamos a hablar sobre un concepto relativamente nuevo, por lo menos que se conoce, que se va conociendo ahora. Y que algunos le han puesto como nombre Water Positive. ¿Vale? Aunque ya está rondando ese concepto por ahí. Y os voy a hacer un pequeño, si os parece bien, un pequeño resumen de qué es la información, la poca información o la información expuesta que te puedes encontrar cuando buscas esto en internet. Y lo que haremos con la ayuda de Ale es profundizar un poco en estos temas, porque cada parte tiene mucho en lo que profundizar y mucho que comentar. Luis, me sorprendes mucho. ¿Por qué? No has hecho ningún chiste con Water Positive. Hazlo tú, para eso te tengo a ti. Ahora lo tengo que hacer yo todo aquí. ¿Pero Water Positive no te parece una cosa de Mr. Wonderful? O sea, ¿no te parece como optimismo con el agua? ¿No te parece como tazas de hoy no lloverá? Claro, claro. Yo al principio creía que iba por ahí. Pero... Oye, podríamos crear una línea de esa, ¿no? En plan, hoy lloverá, tranquilo. Mr. Waterful. En base seguro que va a llegar. Mr. Waterful. Oye, aquí vale salir ideas de negocio. Esto es una idea de negocio, ¿eh? ¿A qué negocio, eh? ¿A qué negocio? Sí, sí, lo veo, ¿eh? Unas tazas para el café, en plan así, súper guays. Pues mira, hermano. Bueno, si vemos que la cosa va hacia adelante, no publicamos este capítulo, lo publicamos dentro de un par de años, cuando ya lo hayamos sacado. Vaya a ser que nos cojan la idea ahí y nos ponemos que esto puede ser una idea de un millón de dólares. Bueno, pues ¿qué es ser Water Positive? No es ser positivo en cuanto al agua, sino que es la definición, básicamente, es que una empresa genera más agua de la que consume, ¿vale? Por eso es positivo, porque genera más agua. En el balance de agua de la que consumo y la que genero, me sale positivo. Este concepto se hizo famoso, empezó a ser conocido en el otoño del año pasado, porque Microsoft dio el anuncio, sacó el anuncio de que quería ser Water Positive para 2030. Y desde ese entonces se han unido muchísimas empresas y muchas empresas grandes, sobre todo tecnológicas, como han podido ser Facebook, PepsiCo, Google, incluso petroleras como BP. Yo, cuando escuché esto, digo, ¿cómo va una empresa a generar agua? ¿Esto que va a coger oxígeno, hidrógeno, lo va a juntar? ¿O yo cuando en la película El Marciano cogía el combustible de los cohetes para hacer agua? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues no va por ahí la cosa. Para tener un ejemplo, podemos tener el ejemplo de la empresa o los eventos que son neutrales en carbono, que ya eso sí se escucha mucho. Lo que se hace es, pues tengo un evento o una empresa que tiene unas emisiones de carbono y ahora intento compensar esas emisiones de carbono financiando proyectos, por ejemplo, plantar no sé cuántos miles de árboles en la selva y se supone que compenso lo que estoy emitiendo con lo que captura el proyecto que estoy financiando. Y me quedo a cero, me quedo neutral en carbono. Pues con el agua es un poco así. Tengo un consumo de agua intento reducirlo primero, normalmente se intenta reducir, y luego intento tomar medidas en las que se mejore la gestión del agua. Y de esa manera, entre comillas, se genera agua, porque no estoy generando agua, pero bueno, se supone que estoy mejorando los recursos hídricos y eso de alguna manera, que ya veremos cómo se puede hacer eso, podemos generar agua. Entonces, lo que consumo, lo compenso con las acciones que estoy haciendo. Una característica muy diferente al tema de emisiones de carbono con el agua es que yo, si genero carbono aquí, va a aceptar a todo el planeta, eso es malo, pero también lo bueno que tiene es que la medida correctora la puedo hacer también en la otra punta del planeta, porque como un sistema global, pues lo puedo hacer. Con el agua no. Si yo consumo agua en una cuenca concreta, las medidas que tengo que hacer, se supone que las tengo que hacer en esa misma cuenca, porque da igual que yo haga en otra cuenca, no va a afectar una cuenca, las cuencas no están, en teoría, normalmente de manera natural no están intercomunicadas, entonces tiene que ser algo muy local. Y normalmente no se hace en todos los sitios en los que tiene actividad, sino solo en las cuencas con gran estrés hídrico. Si hay una cuenca en la que llueve mucho y tiene agua de sobra con calidad de sobra, pues se supone que no tienes por qué compensar ese consumo de agua porque tienes agua de sobra. Ya veremos si eso es más o menos lo ideal o no. Entonces, en la balanza meteríamos el consumo y la huella hídrica, o la huella hídrica, y es que ya veremos que simplemente no es lo que gasto yo en el contador de agua. Luego podemos hablar o por comentar, en el caso de Facebook, por ejemplo, como esta forma de calcularlo no está estandarizada, pues Facebook, por ejemplo, dice que solo tiene que compensar el agua que evapora, no su huella hídrica total, sino el agua que se evapora en sus actividades es la única que tiene que compensar. Ya veremos si eso es lo más lógico, pero vamos a ver que no. Y luego se compensan con proyectos, como pueden ser, por ejemplo, proyectos de construcción y mejora de humedales, mejora de la depuración de agua, aumento de eficiencia en regadíos, sistemas de reutilización de agua, que no tiene muchas veces que ver tanto con la cantidad de agua como también con la calidad. Pues eso es en general lo que deduce cuando lee un poco en internet sobre el concepto water positive. Y ahora vamos a empezar con la ayuda de Alec a analizar un poco todo esto. ¿Vale? Entonces, Alec, repásanos un poquitín el tema este de la huella hídrica, porque el consumo de agua que tenemos que compensar realmente no es lo que consumimos si nosotros tenemos una fábrica. Bueno, imagínate Microsoft, pues tiene unas oficinas, tiene un centro de datos y demás. No es simplemente la factura que me viene a mí con el agua. Hay más cosas, ¿no? Sí, claro. A ver, el tema de compensar el agua, a ver, parte de la base de que estas empresas que has comentado, por ejemplo, Microsoft o Facebook, ¿no? Que además lo hace un poco cada una a su manera, se centran en, digamos, en compensar el agua que, digamos, consumen en sus operaciones directas. Y también, esto del water positive, en teoría, pues también debe de implicar compensar el agua a lo largo de toda la cadena de suministro de los bienes o servicios que necesita o que usa esa empresa para funcionar. ¿Vale? El tema de la huella hídrica, por recordar un poco el concepto de, desde, de aquella vez que hablamos en el anterior capítulo, la huella hídrica es un indicador de uso de agua dulce, ¿vale? Que no se centra solamente en el uso directo del agua, como tradicionalmente uno pueda pensar que, bueno, mi huella hídrica, lo que yo gasto en mi casa es lo que sale del grifo, el agua que veo, sino, más en el agua que no vemos, ¿vale? Es decir, en lo que sería el uso indirecto del agua. Y la huella hídrica, pues se puede considerar es un indicador que al final es un indicador de apropiación humana de agua dulce. Y al final la definición, digamos, oficial es que es el volumen de agua dulce que se usa para elaborar un producto o un servicio medido a lo largo de toda su cadena de suministro. ¿Qué pasa con esa... Cuando ponemos ahora en conjunto lo que acabas de comentar del water positive y el tema de la huella hídrica, inmediatamente, pues hombre, ya me surgen algunas preguntas como mínimo. Pregunta, que yo te respondo. Venga. Me lo invento. No, a ver, a nivel comunicativo, perfecto, una maravilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel comunicativo, tú lo sabes muy bien, Luis, que trabajas mucho en divulgación, los mensajes simples, fáciles de entender funcionan muy bien. ¿Vale? Y a ese nivel, water positive, es fácil de explicar, ¿no? Es decir, yo gasto dos y compenso dos. Ya soy water positive. Soy, como lo que decía, water full. Ya soy water full. Así que, bueno, desde ese punto de vista, el decir soy más positivo que negativo, muy bien. Ahora, eso ha llevado de la teoría a la práctica, bueno, pues hay que ver un poco mejor cómo se hace, ¿no? Porque estamos hablando de que se asume que vamos a reponer el agua que hemos utilizado, que hemos consumido. Lo que tú dices, en una fábrica, yo gasto mil metros cúbicos de agua, pues entonces intento reducir un poco ese consumo y pongo una planta de reutilización o una cosa así para compensar. A ese nivel, bien, me parece que puede estar, que puede ser útil y que, bueno, me parece una buena idea. Pero claro, la huella hídrica, una cosa que hace visible es el gran reto que hay en cuanto al consumo del agua, que es el consumo del agua a lo largo de la cadena de suministro, que principalmente es más relevante cuando hablamos de la agricultura, ¿vale? Ya lo sabréis que seguramente se haya dicho muchas veces en vuestro programa, pero que es en la actividad responsable de 70% del consumo de agua a nivel global. En países como España, el 80% o en regiones como Murcia, Andalucía, en algunos sitios puede llegar hasta el 85% o más. Entonces, ahí ya me empiezan a surgir preguntas porque, por ejemplo, y si yo soy, no sé, has dicho Microsoft, pero otra empresa como PepsiCo, que no, que es una empresa que ya mueve muchas cadenas de suministro agroalimentarios. Lo primero, para ser Water Positive tendría que saber cuál es el consumo de agua, la huella hídrica, de su actividad a lo largo de todo su entramado que no es poca cosa. No, claro. Entonces, que se comprometan a ser Water Positive una empresa como PepsiCo que depende de productos que en muchas ocasiones no saben ni de dónde vienen. Pues, lo veo difícil. Y te pongo la empresa, el ejemplo de PepsiCo. Nosotros, ya te digo, en nuestra empresa trabajamos con empresas, con clientes que son supermercados, distribuidoras o comercializadoras de fruta y verdura, que en muchas ocasiones pues también compran producto en muchas partes del mundo y en ocasiones muchas más de las que nos pensamos no saben cuál es el origen concreto de los productos que ellos adquieren y que finalmente venden. Entonces, ya partimos de una base que en mi opinión se tambalea un poquito. No sé vosotros qué opináis. Sí, sí. Al final no puedes y no puedes tampoco cerrarte a vale, yo quiero ser Water Positive y ahora todos los productos que yo utilice tienen que tener un estudio de huella hídrica asociada. Pues lo mismo es básicamente es inviable. Pero yo no lo veo así, quiero decirlo si estás apuntando a una falta de información es decir, otra cosa sería que dijéramos no, mira es que un mercado de compensación de huella hídrica no tiene sentido filosófico pero claro el mercado de la huella hídrica igual que el mercado de compensación de carbono tiene sentido. La cuestión es que falta estandarización falta información y faltan herramientas para poder implementarlo de manera correcta en un 100% y siendo ortodoxos en cuanto decimos que se tiene que compensar la huella hídrica de una organización pero claro es cuestión de falta de información vale pues se puede se puede generar la información con la información que hay ahora mismo no podemos hacerlo bueno pues se tendrá que generar más información desde luego lo que sí que está claro es que cada vez más empresas han ido haciendo cálculos y certificándose en huella hídrica eso es innegable o sea la información que tenemos ahora no es la que teníamos hace 5 años y la que tienen las empresas no es la misma entonces para mí es más una mirad para mí realmente es un problema más de generación de mercado y para ello de tener unas herramientas que te permitan entender exactamente cómo funciona eso y que eso se haga de manera científica y técnicamente solvente más que otra cosa porque podrías hacerlo es decir no es imposible ni no tiene sentido sí sí tiene sentido lo que pasa claro como difícil sí claro como los mercados voluntarios de carbono perdón exactamente hasta que han hasta que han madurado los mercados de carbono ¿cuántos años han pasado? sí pero Marina de los mercados de carbono yo lo puedo entender pero los mercados de agua a ver es que el agua es muy diferente al carbono estamos intentando y mucha gente y muchas empresas se empeñan en utilizar el mismo lenguaje para el carbono que para nada está claro que no es lo mismo está claro que no es lo mismo y que tienen muchas casuísticas mucho más locales el agua y que hay una y que esa característica local es lo que mete los ejes de complejidad pero bueno resuelve la ecuación ¿sabes? otra cosa es sí bueno sobre todo en el caso agroalimentario como tú dices puede ser que sea el caso más complicado de todos pero es el más relevante también es decir si tú puedes hacer proyectos de water positive en la industria textil bueno es que has dado un muy buen ejemplo es decir la industria textil por ejemplo es una industria que es muy intensiva en consumo de agua y que está localizada en el territorio español hay en Cataluña por ejemplo hay una concentración de industria textil que utiliza una cantidad de agua que es muy importante y de hecho la gente está empezando a percibir la industria textil o el sector de la moda de otra manera desde que sabe que se gasta tanta agua hombre ostras es verdad no es agroalimentaria es verdad pero ostras compensar ese consumo no te parece bien pero la materia la materia prima de la industria textil bien sí ok pues podrías hacer eso pero por qué te quita eso de compensar tu consumo directo y eso es malo porque no lo haces al 100% no no parece como decimos muchas veces o sea algo positivo siempre hay siempre puede haber luces y sombras no no te lo digo en plan de claro evidentemente la solución al problema del agua en la tierra no la vas a no la vas a resolver pero el problema del alto consumo del sector textil en la cuenca donde está sí bueno en la cuenca donde están tus operaciones directas lo puedes abordar o lo puedes solucionar puedes hacer cosas es que el impacto que estás teniendo del consumo del sector textil es en tu cuenca ya pero son cuencas que no van bien no 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 pero también el impacto del sector textil al final a lo largo de la cadena de suministro como decimos fíjate en casos como el del mar de Aral no es muy antiguo pero al final es un es un caso claro que por una mala planificación o no planificación se derivaron ríos a cultivar cultivos de algodón para bueno industria textil y también por temas comerciales de Rusia Unión Soviética Estados Unidos de aquella y te cargas un un mar interior entero vale por por haber aquí la solución absoluta a todos los problemas es lo que te digo pero yo es decir entre el greenwashing y la solución a los problemas del mundo hay una escala de cosas que yo creo que no es desdeñable y desde luego lo estamos viendo es decir el mercado de compensación de huella hídrica en España está en pañales pero en otros países no está es decir en Estados Unidos son cosas que se están haciendo y que están teniendo un impacto positivo en la gestión del agua de las cuencas que bueno tuvimos el otro programa que estuvo Álvar Escrivay y que de hecho se refería a este tipo de proyectos eso lo escuché muy bueno un momentito un momentito es que no estamos yendo a la última parte en la que ya discutimos sobre todo esto se desorganiza Luis ya estamos haciendo agua antes de que él lo quiere sobre todo porque vamos a explicar un poquito estamos hablando de la huella hídrica hay un poco paso por paso vamos a explicarlo todo bien porque estamos hablando de compensación y ni siquiera hemos dicho o explicado cómo se hace la compensación y demás para que la gente la que no sepa y hemos hablado un poco de huella hídrica y otra de los puntos importantes del ser water positive es que no se hace en cualquier cuenca se dice que se hace en cuenca con gran estrés hídrico y me gustaría que Ale seguramente en algún capítulo hemos hablado de ello incluso a lo mejor con el que con el que tú viniste también pero explica un poquito qué es una zona una cuenca con alto estrés hídrico cómo se mide quién te dice que vale lo tengo que hacer en esta cuenca pero en otra cuenca puedo no hacerlo porque bueno para hablar de estrés hídrico pero también es importante hablar del concepto de balance hídrico partiendo de ahí básicamente si por ejemplo las precipitaciones durante un periodo determinado de tiempo no son suficientes para cubrir las demandas agrícolas en este caso y es necesario extraer agua pues almacenada en lagos acuíferos y todo esto pues que también tiene una capacidad de almacenamiento limitada vale tenemos oferta de agua precipitaciones de agua almacenada y demanda de agua vale si esa capacidad se agota pues no será posible satisfacer esas demandas de evapotranspiración de cultivos de industrial doméstica de lo que sea y eso ocasiona pues situaciones de estrés hídrico vale al final el nombre propio de estrés lo dice si tú por ejemplo tienes 50 tareas que hacer en 15 minutos que te pasa que no hace ninguna pero por lo menos te estresas bueno hay gente que no bueno ya pásalo manda todo a por saco ya lo mandas todo a pero bueno viene un poco a ser eso o sea nos referimos a situaciones en las que ese balance hídrico pues muestra que la cantidad de agua que se necesita para cubrir las diferentes necesidades durante un periodo determinado de tiempo no se alcanza y eso ocasiona pues impactos como pues eso que haya escasez o competencia por el agua o impactos en el medio ambiente derivadas de esa falta de agua y bueno eso es algo que en España pues conocemos bastante bien de hecho pues bueno la mitad sur de España levante español pues son cuencas sometidas a un estrés hídrico bastante fuerte donde las demandas de agua son mayores que la oferta de agua entonces pues estaríamos hablando pues eso cuencas como pues aquí la del Guadalquivir la del Segura la de Guadiana en donde sin ir más lejos aquí en el Guadalquivir estamos ahora en una situación que si tú te fijas en la evolución de las de las reservas de agua desde hace 10 o 15 años para acá ves una escalerita así bajando que es consecuencia de mucha demanda y en invierno esta demanda que debería de haberse recuperado no llega a recuperarse también influenciada por pues ya un periodo seco de muchos años impactos del cambio climático que ya los estamos viendo y que en definitiva pues hacen que la cuenca esté estresada y que consecuencias tenemos que en este caso habla del Guadalquivir que lo conozco bastante de cerca pues este año hay unos recortes de asignaciones de agua de concesiones de agua de un 70% para muchos cultivos eso tiene consecuencias sociales económicas y también medioambientales porque bueno también estas situaciones pues genera que haya menos agua en los ríos y que junto con otros factores pues hace que el problema sea más tenso que de lo habitual qué pasa que este caso de cuencas con estrés hídrico en España lo conocemos muy bien y además España es el origen de muchas cadenas de suministro agrícolas internacionales que genera eso que esas empresas internacionales con intereses en España ponen el foco ahí y dicen qué está pasando estoy viendo que en estos mapas que se encuentran en internet de estrés hídrico o de riesgo hídrico pues España siempre aparece en rojo y empiezan a intentar desarrollar estrategias o intentar conocer mejor qué es lo que pasa ahí y bueno muchas otras cosas que podemos desarrollar más pero que bueno estábamos hablando de lo de estrés hídrico me voy a quedar ahí y creo que más espero que se haya entendido más o menos sí y aclarar un poco que esto no es algo que hay estudios y hay valores de estrés hídrico hecho por organismos oficiales es decir que no va a llegar Google y va a decir pues a mí me parece que esta cuenca no está muy estresa o yo considero que esta cuenca está estresa es algo que es muy tranquila esta cuenca exactamente en otras cosas si puede retorcer un poco pero yo la veo bien es como lo del mar menor llega allí un día pues está lloviendo pues aquí hay agua si llueve y todo claro entonces a mí me parece interesante el tema este de que una cadena de suministro puede pasar tiene muchas materias primas materias intermedias que pueden venir de muchas cuencas porque te dice Google nosotros solo vamos a ser water positive es decir necesitamos compensar esa huella hídrica en zonas con alto estrés hídrico pero bueno y si parte de tus componentes vienen de una zona con alto estrés hídrico no lo tienes que hacer porque tú la empresa principal o tu fábrica está en una zona sin estrés hídrico ese tipo de cosas que no sé si estarán específicas ahí es lo que lo que estamos viendo que puede ser fuente de discusión y de problemas porque al final pues yo llevo aquí un rato haciéndome una especie de esquema así con una libreta y es que me estoy imaginando como que cada cuenca es un cubo lleno de agua en funciones está más vacío o más lleno tiene más estrés o menos estrés y tú al final vas cogiendo vasitos que va a ser la huella hídrica de cada uno de los productos primarios o secundarios luego donde eches ese cubo para producir algún bien es independiente ahora ver cómo cuentas si estás haciendo water positive o no que lo que estaba diciendo tú ahora Luis de si lo consume de si el bien primario viene de una cuenca que tiene estrés entonces hay que tenerlo en cuenta o no hay que tenerlo en cuenta claro es que es lo que te dice muchas veces esa figura de un vaso de agua con muchas cañitas o pajitas que se dice yo lo he visto en muchas presentaciones y muchas cosas que muchos trabajos que hemos hecho y en casos como este pues sí es un vaso con menos agua y un montón de pajitas en el vaso y claro lo que tú dices como ahora vuelves a meter agua en ese vaso ese sería el siguiente el siguiente paso entonces por hacer un poco una conclusión del tema de la huella hídrica y de las zonas de estrés hídrico para hacerlo perfecto habría que calcular la huella hídrica de todas las cadenas de suministro de todo lo que tú utilices para producir tu bien y luego tendrías que compensar en cada una de esas zonas si la zona en la que se consume el agua es una zona de estrés hídrico si supones que solo tienes que hacer eso que a lo mejor se podía plantear y decir pues no mira yo voy a compensar mi huella en todo sitio porque este está más estresado pues prefiero que esta que tiene menos estrés pero que en un futuro no llegue puedo hacerlo como norma como norma general pero por lo menos que si yo tengo toda mi cadena de suministro las huellas hídricas controladas también haga compensaciones en esas cuencas si esas cuencas están estresadas eso sería lo ideal que se llegara más allá o no o al principio solo lo haremos en la misma cuenca donde esté la matriz y ya está pues bueno pues bienvenido sea pero bueno la teoría la teoría va va por ahí y lo ideal sería que se hicieran toda la cadena de suministro y ahora está yo creo que lo más complejo bajo mi punto de vista por lo menos no se habla tanto que es la compensación a ver Alex que yo gasto muchísima agua en mi empresa que puedo hacer en una cuenca para entre comillas generar agua lo que te dices ¿no? ponerte a juntar hidrógeno y oxígeno claro porque yo veo yo veo por ejemplo os voy a leer un poquito algunos de los proyectos que pone Facebook en su página en la página donde te describe lo que van a hacer y luego hay que son y demás te habla un poco de proyectos de compensación de agua para generar agua que ellos están haciendo por ejemplo un proyecto que se llama Colorado River Indian Tribes System Conversation Project que es para mejorar los niveles del lago Mead en Arizona luego plantar 70.000 árboles en California para recuperar los árboles que se quemaron en los incendios del 2018 un proyecto de recarga de agua subterránea en Río Grande en Nuevo México programas de almacenamiento de agua en acuíferos programas reconvertir o mejorar se me ha ido el nombre de las humedales que lo tengo aquí en inglés y ya cuando obtienes la palabra en inglés a veces traducirla es complicado cosas así por ejemplo estos son los proyectos que te muestras en la página web pero claro yo por ejemplo un sistema de recarga de agua en Nuevo México pues bueno en principio estoy recargando aguas por lo tanto veo como más directo la transformación de metros cúbicos que estoy gastando metros cúbicos que estoy añadiendo el caso ese el caso ese para mí es muy canónico sobre todo si lo haces con recursos alternativos es decir si recargas con regeneradas o recargas con agua de lluvia o recargas ese caso es canónico o sea no lo vas a ver más claro pero cuando hablas por ejemplo de mejora de humedales pues no sé cómo contabilizas eso eso cómo se transforma a metros cúbicos de agua para hacer un poco los números y la balanza yo creo que esa parte es que hay y tú lo apuntabas al principio Luis pero hay temas que están más relacionados con la recuperación a nivel cuantitativo de agua y entonces ahí el caso de la recarga de acuífero sobre todo si es con recurso alternativo la ves clarísima porque no estás moviendo agua de una parte a otra es un agua que si va a ir al mar se va a ir a un acuífero y va a ser recurso hídrico utilizable cuantitativamente perfecto y hay otras otras iniciativas que son de mejora de la calidad del agua es decir cuando tú dices voy a mejorar o voy a restaurar una humedad se entiende que lo que estás diciendo es que todo el agua que está en contacto con esa humedad va a tener una calidad mejor digamos ambientalmente y para los usos que sean de la que existía antes entonces ahí ¿qué pasa? que cómo cuantificas eso y cómo cuantificas la mejora a lo largo del tiempo es un poco el mismo problema que existe con los proyectos de compensación de carbono que es si tú plantas un bosque pero asegúrame de que ese bosque sigue tal como está instalando el bosque qué pasa con esas cosas que talas oye y si se incendia el bosque qué vas a hacer porque tú me tienes que asegurar que durante equis tiempo pues eso entonces son la complejidad de la gestión en el tiempo de proyectos que son un poquito más sobre todo los más basados en la naturaleza que pueden tener un impacto muy significativo pero que de alguna manera cuantitativamente no es como meter una osmosis me explico ¿sabes? es decir son más complicados pero vamos también es verdad que son proyectos que a nivel social y esto también lo tenemos que pensar porque porque pensad que lo que tenemos que generar es un mercado que no existe o sea esto no existe tenemos que generar un mercado que exista para eso la gente se tiene que creer que esto es algo es decir independientemente de lo que haga Coca-Cola y la Nestlé que hagan X pero si tú quieres generar algo que realmente tú digas oye yo quiero compensar mi consumo de huella hídrica incluso a nivel individual oye pues tú te tienes como tiene que haber como una confianza ¿no? en eso y muchas veces pues una restauración de humedad puede tener la confianza de un ciudadano medio mejor ¿sabes? una percepción mejor de que esto es un proyecto que realmente entonces bueno sí pero es que es complicado de hecho bueno hay algunas metodologías que se proponen para cuantificar y para transformar ciertos beneficios como por la mejora de la calidad del agua a metros cúbicos porque al final te tienes que hacer una cuenta al final tiene que ser que lo que genera por un lado tiene que ser igual que lo que aquí aquí la estandarización la estandarización y la entrada a organismos o organizaciones técnicas y de certificación son fundamentales no hay un mercado sin confianza y no hay confianza sin una base técnica y regulatoria y de ejecución de un mercado claro o sea eso es así y antes justo antes de que empezáramos el podcast hablábamos del caso de las criptomonedas y es un ejemplo es decir cuando tú no tienes algo regularizado y tú no tienes algo estandarizado y tú no tienes y lo que tienes son como dicen los catalanes setas que te salen por todos sitios eso no genera confianza entonces ahí no tienes un mercado lo que tienes es un casino o un X o gente haciendo cosas y entonces es muy importante tener eso que yo coincido con Alex esto es enormemente complicado pero que si queremos hacer el uso de ese mecanismo es empezar o sea habrá que empezar por algún sitio yo creo que también es buen ejemplo lo que tú dices Marina de volviendo con lo de las criptomonedas también decíamos antes de empezar que una de las cosas de las criptomonedas es que mucha gente habla y muy poca gente sabe lo que realmente es cómo funcionan las criptomonedas el blockchain y todo esto vale pues con esto pasa un poco así también es decir a mí me parece muy bien por ejemplo las cosas que ha dicho Luis no oye pues mira proyectos para recuperación de humedales vamos a plantar un bosque una planta de reutilización o de tratamiento de aguas para utilizar aguas regeneradas medidas que me parecen muy bien ahora le damos las cosas por su nombre es decir tampoco estamos haciendo estamos creando agua nueva para compensarla estamos haciendo acciones para digamos compensar un poco el consumo que hago por otro lado que después lo quieras traducir a metros cúbicos si bueno hay metodologías para hacerlo hay gente que se ha metido un poco en lo de la contabilidad de beneficios hídricos y todo eso como para traducir acciones a metros cúbicos y está bien pero al final estamos un poco volviendo a lo de siempre pues bueno para compensar un poco el impacto que tengo en este caso de consumo de agua pues monto una planta de tratamiento que está muy bien y puedo reutilizar el agua vale pero bueno ya más de ahí a vender algún buen platillo que voy a ser water positive y todo eso yo creo que hay un trecho y es verdad que falta mucha estandarización falta no hay un ni siquiera hay una definición formal de water positive acordada globalmente como si la hay para muchas otras cosas por ejemplo lo de la huella hídrica por ejemplo ya hay manuales aprobados globalmente estándares y todo en este caso no no lo hay y hay una cosa que yo creo que es muy importante que que falta en todo esto que es el enfoque integral de cuenca hacer acciones de water positive y todo eso es un enfoque que si te pones a leer un poco por internet o compromisos de empresas son muy individualistas no por lo menos yo no he leído muchos que impliquen conocer a fondo la cuenca en donde tienes tus actividades o tu cadena de suministro identificar cuáles son los retos principales no para tu actividad sino para la cuenca en general porque el cambio climático por ejemplo lo mismo me va a afectar a mí que tengo una planta de unos servidores de Microsoft en una cuenca que al que está plantando caladas cines ahí al lado entonces para hablar de temas de agua yo creo que es el tema de esto de water positive o net positive es aunque tenga ideas buenas es muy pequeño comparado con lo que son realmente abordar los riesgos a nivel de cuenca conocer primero esos riesgos a nivel de cuenca ya sea estrés hídrico que puede ser estrés por escasez puede ser problemas de calidad de agua o amenazas a los ecosistemas o otras cosas pero también sobre todo pues revisar el sistema de asignaciones de agua el sistema de precios de agua todo lo relacionado con gobernanza conocer por lo menos sistema de gobernanza en las cuencas donde tienes intereses y después pues otros aspectos ¿no? colectivamente pues ver que se hace con el uso ilegal del agua el control del uso del suelo la protección de la biodiversidad pero Alex te das cuenta que estás hablando de cosas en las que las empresas no tienen control bueno no tienen control pero si pueden por lo menos poco razonable pedirle eso ¿no? bueno pero si tú eres una empresa y tienes intereses comerciales y compras yo que sé mangos en Perú ¿vale? tu negocio depende de comprar mangos en Perú imagínate y es una de esas zonas rojas de estrés hídrico que ves en los mapas y tal por lo menos tú inicialmente te preocuparás y dirás bueno voy a ver qué hago ahí ¿no? no dices de golpe dices no bueno voy a hacer water positive en Perú y voy a plantar un bosque bueno y tal no voy a que mínimo que por lo menos te preocupes de comprender localmente qué es lo que está pasando ahí tú te puedes preocupar pero la preocupación es como todo te quita el sueño y haces poco con ella ¿no? es decir claro pero al final te cuestiones hacer algo sí hacer algo y ahí está la cosa ¿qué puedo hacer yo? porque yo Marina Arnaldos puedo hacer muchas cosas en mi vida pero afectar a la asignación de los derechos de agua en las cuencas pues no no es decir es decir lo que hay que darle pienso es a la administración las herramientas ayudar ¿no? yo trabajo en un centro tecnológico pues ¿cómo ayudas? ayudas dando herramientas información desarrollos para que la gente que está en el ecosistema pueda tomar y ejercer sus capacidades de la mejor manera posible no veo nada en contra que una empresa lo que puede hacer tenga herramientas para hacerlo hombre lo que no puede hacer es imposible que lo haga porque no lo puede hacer pero por lo menos yo creo que es importante que si puede hacer algo que considere otros actores en esa zona donde puede hacer algo no que tome decisiones unilaterales claro no decisiones unilaterales no y de hecho no creo que sea el caso de hecho no lo pienso que sea el caso en muchos creo que no tengo la misma creencia de base al final pienso que una empresa que hace eso quiere quedar bien o sea quiere tener un posicionamiento adecuado pero que no lo haría solamente por el posicionamiento es decir porque ¿qué quieres que te diga? hay miles de maneras de posicionarse y hay miles de cosas y formas de gastar el dinero en marketing que no es hacer y compensar tu huella hídrica sobre todo en un mundo en el que ahora mismo lo importante es el carbono porque lo importante es el carbono y el agua pues es un tema bueno que está bien que la gente pues más o menos cada vez más se va fijando en el tema pero que no es un entonces yo creo que una empresa que ha hecho eso por lo pronto se ha preocupado algo se ha preocupado algo y ha hecho algo otra cosa es que no exista el marco para tener la información para generar para tener proyectos que sean quizá de mejor impacto etc etc y ahí es donde falta la estandarización entonces muchas de estas empresas que son muy rápidas en hacer estas cosas muchas veces les cae el hachazo de tú lo que me quieres vender es que eres water positive y nos olvidamos de una cosa muy fundamental que es que estas empresas igual que nos pueden vender eso nos pueden vender cualquier otra cosa pero han decidido vendernos eso alegremosnos prefiero que me quieran vender eso aprovechémonos bueno dentro de lo malo bueno está no sé pero por ponerte un ejemplo tú decías no pero yo como Mariana Arnaldos o como una empresa sola ¿qué puedo hacer yo? va a cambiar las cosas la gobernanza de una cuenca yo no tengo influencia en eso yo eso lo he escuchado muchas veces no tengo tengo influencia lo que no tengo son competencias tienes competencias pero si puedes hacer algo puedes hacer pequeñas cosas y de hecho hemos visto montar un mercado de compensación de huella que acelere proyectos que de otra manera no sucederían por la vía por la vía de la de la licitación pública no sé cómo decir no sé pero bueno eso lo veo muy lejano todavía y yo lo que sí que veo tenemos ejemplos aquí en España siempre hablamos muchas veces del caso de Doñana con la fresa o el mar menor que ahora cuando se ha hecho todo muy público y ha habido muchas noticias pues los supermercados que conocemos los Aldis los Lidl o otros supermercados ingleses y todo eso han tomado medidas para decir oye pues no solamente les voy a exigir a mis productores certificaciones para justificar la legalidad y todo eso y tal sino que en casos como por ejemplo el de la fresa andoñana se han puesto en conjunto varios supermercados europeos para presionar al gobierno de Andalucía para que eche atrás la amnistía que quieren dar a muchos regantes ilegales del entorno de Doñana eso es algo que es un ejemplo de que mediante la empresa privada se ejerce presión sobre la gobernanza a nivel local y como mucha de la economía de esa zona depende de las empresas internacionales está surtiendo efecto y cada vez hay bueno pues más control del riego ilegal aunque todavía queda muchísimo por hacer hay hay movimientos también incluso cambio de mentalidad en muchos productores legales que están viendo que competitivamente los ilegales que de repente les hacen legales pues están jugando con otras cartas al mismo juego y todo eso también viene muy influido por las empresas en este caso son empresas internacionales que le trasladan esa presión por las empresas por las empresas porque bueno porque se lo demandan porque porque se lo demandan sus clientes claro todo viene porque les afecta la cuenta de resultados es decir vale pues es que la influencia se está ejerciendo desde la sociedad no desde la empresa la empresa es un vehículo en ese caso y de hecho hablar de lobbying de las empresas para bien o para mal para mí siempre hay que ponerlo un poco entre comillas lo que yo le puedo explicar a las administraciones yo dejaré de hacer negocio aquí porque mis clientes ya no me compran y tú eso lo tienes que entender y la administración pues lo puede entenderlo y puede y puede acometer acciones y de hecho esas cosas que hemos visto con el tema del mar menor que hemos visto con Doñana que hace X tiempo importaban cero importaban cero hoy no importan cero y no ha sido y cuando tú mirabas y si tú te pones hace cinco años y dices va a haber supermercados que le van a decir al gobierno regional de tal comunidad que no os vamos a comprar más de vuestra X porque el mar menor se ha puesto de esta manera tú no te lo crees y en ese sentido el futuro está llegando mucho más rápido de lo que ha llegado antes es decir las cosas sobre todo a nivel de impactos de sostenibilidad etcétera como vamos a ver los efectos es decir como vamos a ver mar menores con bichos saliendo muriéndose como vamos a ver muchos más sitios van a va a suceder que vamos a llegar hasta el punto de decir ostras y esto y vuelvo a aludir al programa que tuvimos con Álvar cuando tú tienes la segunda mega sequía en no sé cuánto tiempo cuando normalmente la tienes en ciclos de 10 años las tienes 3 años después esas cosas que antes como la vacuna de la COVID que esas cosas que antes eran un poco como no no es que esto se lleva 20 años en hacer pues a lo mejor se lleva 3 o a lo mejor se lleva 2 y yo creo que para eso hay que estar preparados con lo que tú decías de lo de los mercados de agua tú realmente crees que eso puede llegar a ser una realidad de aquí a medio corto medio plazo yo sí claro claro que lo pienso y como los mercados de compensación de huella sí 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 vamos yo pienso totalmente que eso va a llegar otra cosa es cuando llegue y como llegue que será que será que si lo hacemos bien si lo hacemos es decir al principio siempre todo es muy desordenado ¿no? siempre todo es muy desordenado hay gente captando oportunidades está aquello no sé qué tu cuñado que te dice que los criptomonedas ¿no? y está todo aquello pues muy pero luego si hay un potencial lo que hay que hacer es ordenar esto va a solucionar el mundo pues no mira es que el mundo se va a solucionar con muchas piezas que tienen que funcionar juntas sí esto es parte de la solución vamos yo creo que sí de hecho es una manera de potenciar que existan proyectos a nivel de las cuencas que ahora mismo no existen y que no hay manera de impulsarlos es que no hay manera porque no hay financiación porque si la hay hay que hacer un no sé qué y se tira 100 años aquello en hacerlo y es una manera de decir vale pues como acelero esto esto lo estamos viendo en los mercados del carbón lo vamos a ver con los mercados del agua y luego lo veremos con los mercados de los servicios ecosistémicos y de las no sé qué no sé cuánto ya veremos hombre hablando de estandarización y creo que también era un tema que teníamos por ahí pendiente Luis el tema de lo de la custodia del agua es un estándar vale o sea existe un estándar global de lo que llaman water stewardship en inglés que en español bueno se traduce como custodia del agua gestión sostenible del agua es un poco complicado de traducir que en realidad viene a ser un estándar que ya tiene unos añitos no muchos pero bueno ya tiene cerca de unos 10 años o algo así aunque la última versión es hace 3 o 4 años que lo que plantea es una metodología para comprender lo que es el uso del agua o el impacto de agua tanto a nivel de sitio o de finca bueno es multisectorial ¿no? como a nivel de cuenca comprender bien tu cuenca los actores los desafíos los riesgos a los que se enfrentan conjuntamente después planear acciones a nivel individual colectivo también monitorizarlas comunicar y todo esto está bien creo que es un paso importante y de hecho hay mucho está viviendo cada vez más movimiento alrededor de del estándar aunque es verdad lo que dice Marina o sea está todavía muy verde en el sentido de que cómo se implementa o cómo se interpreta es muy diferente dependiendo del caso y dependiendo de la región y del país pero me parece un importante paso adelante que ese enfoque de cuenca de acción colectiva y de comprender los riesgos compartidos creo que es un buen camino y que esto de Water Positive por qué no pues también puede pues incentivar este tipo de acciones o de estrategias que realmente pues tengan un fondo bien argumentado bien fundamentado con proyectos a largo plazo teniendo en cuenta las circunstancias locales y los actores y los actores locales y bien basado en conocimiento y que bueno me parece que está bastante en ese sentido de un buen camino y que puede llegar a alinearse bien con iniciativas como esta del Water Positive en algunos casos claro es que puede ser que en determinadas cuencas no estén tan desarrolladas y esta compensación de huella hídrica deberían de empezar por eso por desarrollar bien lo que va a ser la custodia del agua y la gobernanza del agua porque habrá en cuenca porque estamos aquí hablando en España en Europa pero si lo hacen otros países seguramente necesitarás primero invertir más en ese tipo de organización y luego ya cuando esté organizado ya invertirás en desarrollar el humedal tal porque según los estudios que se han hecho es una de las medidas que se debe ir debiera haciendo pero bueno también como esto también es muy parte es comunicación es mucho más fácil decir yo consumo una cantidad de agua y lo que he hecho es arreglar esta humedal y aparte pues te digo que es una medida concreta te la explico muy bien te hago fotito me hago una foto además con un pato y le pongo el cartel de mi empresa pues eso también colabora al pato le lo pones ahí exactamente nueva mascota corporativa le ponen los colores de la empresa al pato el patito el pobre pato ahí mareado es más fácil vender eso o mostrarlo que comunicar que bueno pues ha llevado una serie de medidas para mejorar la gobernanza de agua en esta cuenca pues es más complicado aunque sea más efectivo entonces no por ser pesimista pero bueno que al final se hará de todo nosotros por ejemplo yo los casos que he comentado por ejemplo de facebook y demás pues no sé si hay algún tipo de medidas más que ha tomado también pero como es más complicado de explicar pues simplemente no lo ha puesto en su artículo pero lo mismo sí tiene otras medidas que no son tan llamativas y que también las tiene no lo sé pero claro por lo menos si lo hace en medio medio que simplemente para el postureo ya vamos avanzando algo ya la gente nosotros estamos haciendo un programa que se llama water positive lo mismo si este concepto se hubiera llamado de una manera mucho menos marketiniana pues yo no me habría llamado la atención y no habría leído el artículo y yo me dedico a temas de agua pues todo eso ayuda y una vez que se esté haciendo medio mal pues terminamos de hacerlo bien quitamos el medio mal que se está haciendo nos quedamos con el medio bien y poco a poco avanzamos pero yo creo siempre está el riesgo de que a mí me parece muy bien todo lo que tú dices y la verdad es que el tema de comunicar de una manera simple pues siempre siempre ayuda es verdad que es lo que decimos muchas veces que hay que haber en equilibrio porque si no eso se te explota en la cara ¿vale? con lo que hablábamos muchas veces habéis hablado en otros programas del greenwashing aquí coincido sí claro oye pues mira es decir está bien empezar pero hay que lo que hay que hacer es hacerlo bien no me vale estar siempre en el mal por supuesto luego eso lo que genera también es mucho escepticismo desconfianza y es contraproducente ¿sabes? porque no es la primera vez que vemos cosas que se anuncian a bombo y platillo sobre sostenibilidad de agua de lo que sea y que después resulta que son una cortina de humo y eso es lo que crea la gente menos confianza es una falsa falsa si te sientes engañado ya como que más difícil recuperar la confianza claro por eso yo soy más partidario de que oye si se hacen ese tipo de proyectos que realmente desde el principio sean transparentes en comunicar lo que hay detrás ¿vale? y las ambiciones o los objetivos que sean asumibles y que oye si se comunica de una manera clara y simple pues mejor siempre ahora yo lo que he visto por poner algún ejemplo ¿no? en casos como lo que decíamos de empresas multinacionales que tienen intereses en cuencas con estrés hídrico sí que yo he visto casos en los que oye pues primero oye uso alguna de estas herramientas que hay en internet globales para identificar el riesgo ¿no? pues mira tengo mucha producción o mucho interés comercial en esta cuenca o el que tiene alto estrés hídrico ¿vale? pues primer paso me preocupo de conocerla mejor de hacer un estudio un poco más detallado primer paso después comunicar a nivel local con los actores locales a ver una vez y bien identificados todo poner en común la información que tenemos y a partir de ahí ir en la búsqueda orientarlo todo a la acción local si es posible acción colectiva ¿vale? porque es así donde más todo va a ir en consonancia más hacia adelante y sí que hemos visto en los dos hemos participado en alguno de estos proyectos pues en Chile o en Perú o en Colombia o aquí mismo en Andalucía que va muy poco a poco muchas veces esas acciones al principio son pequeños pasitos pero ya se puede ir comunicando ya se puede ir transmitiendo a los clientes de las empresas lo que se está haciendo y te aseguras de que por detrás está muy bien respaldado en todos los sentidos entonces creo que bueno si hubiera alguna acción pues tipo water positive que esté en línea con eso está bien ahora creo que esta es una herramienta más que tiene que estar en un marco o en una estrategia mucho más amplia sí al final tiene que haber un poco de estandarización para que no cada uno lo haga de su padre y de su madre que la comunicación sea un poco un poco global y luego que que eso avance pero al final al final eso las marquitas los certificados de sostenibilidad y demás se tienen que hacer lo mejor posible pero son una herramienta muy útil tienen siempre sus problemas tienen siempre sus peros se podrían hacer mejor a veces no te permiten ciertas cosas que ciertas medidas que dices es que esto es claramente positivo lo he estudiado bueno pero bueno al final la estandarización tiene un poco eso pero yo creo que que es positivo y bueno estamos también los expertos ahí detrás para fiscalizarlo un poco y para explicárselo a la población y si lo hacen mal pues tirarle de la oreja si simplemente quieren eso si quieren ponerle el pin al patito pues nosotros estaremos ahí para criticarlo bueno yo solamente voy a añadir una cosa que es que el otro día me quedé totalmente estupefacta porque me mandó un mensaje el Santander bueno que en realidad el banco Santander el banco Santander me mandó Patricia Botín me mandó a mí la Patrick el Santander tiene un mailing list y a mí me llegó un email y que por cierto ya me ha quitado el Santander pero bueno el caso es que mala publicidad aquí en el podcast ahora que habéis perdido un patrocinador no por eso no por eso no me quite por eso de hecho eso me dejó estupefacta en algún sentido que decían vamos a meter una funcionalidad en tu cuenta que es que vamos a mirar cuáles son tus transacciones que es lo que compras con esto te vamos a estimar una huella de carbono y luego con ese cálculo tú puedes desde el banco Santander desde la aplicación del banco Santander comprar proyectos que te que te compensen la huella personal y me quedé loca y pensé pues a mí lo que me gustaría es que me llegara eso en la factura del agua ¿sabes? en plan de mira hemos hecho un pequeño pozo de recarga que le hemos puesto tu nombre tiene una chapita oye pues como propuesta ríete recargando lo que tú gastas que es poquito yo intento yo hago paz con esto pero pero que es es increíble las cosas que pasan cuando algo lo peta tanto como lo ha petado la huella de carbono ojalá pase algo así con con el tema del agua porque yo alucino o sea mira lo mandé al whatsapp que tenemos del trabajo dije mira ya está ahí está la solución estamos en el futuro el futuro ha llegado el futuro ha llegado ¿qué hacemos ahora? pues nada chicos yo creo que con esto vamos a terminar pero tenemos una mala noticia para los oyentes no sí no sí ¿qué vas a decir? que es nuestro último programa de la temporada hay que pensar que ibas a decir que no eras 4 positive porque él es tan valladolid él no tiene que comprar aquí 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 no hay estrellítico aquí no hay nada ahí sobra aquí el pisuerga pasa con un montón de agua no pasa nada se tira el día ahí echándose chorro encima yo no corto el grifo ¿para qué? para luego tener que volver a abrirlo tiene un grifo abierto ahí en el jardín eso relaja mucho tengo una cascada en mi casa como llega el veranito y en previsión de que Marina en uno de estos nos da un susto y se tiene que ir corriendo así que cuando volvamos ya seremos sabes que la culpa es mía la culpa es de alguna mujer bueno ya no seremos 4 ahora mismo somos 4 bueno ahora mismo somos 4 pero ahora mismo en los programas normales ya somos 4 ya seremos 3 y algún ser esperemos que no esté llorando pero bueno esperemos que no sea que se comporte bien todo espero yo y que vaya bien que rompa aguas bien y que sea una horita corta como se suele decir a mí una hora me parece largo yo no sé por qué dicen eso una horita corta para que no te confíes para que no pienses que van a ser 15 minutos darte una expectativa que después yo solo quiero yo solo quiero llorar e irme con mi mamá eso es la verdad tu mamá te señalará y te dice ahora 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 para que sepa lo que yo sufrí contigo ahora me valorarás más me harás mejores regalos en navidad pues bueno despedirnos primero de nuestro invitado Alex muchísimas gracias por volver muchas gracias a vosotros hombre que os habéis atrevido a traerme aquí por segunda vez bueno podrán oírlo oyentes no nos hemos atrevido nada es un placer aporta ha sido ahora la tercera seguro bien bien pues nada para cuando queráis aquí estamos dispuestos a ser waterfalls perfecto recordad que esto está registrado grabado no podéis pisarnos la idea esto es para nosotros para hacernos millonarios nosotros vale que el Banco Santander no quite el patrocinio que tenía pensado eso Patricia me he equivocado era buena idea me vuelvo me vuelvo y bueno y bueno si lo estoy escuchando más o menos cuando se la primera vez que emitimos esto feliz verano a todos si no pues feliz otoño e invierno como esto se puede escuchar cuando queréis y nada nos vemos nos vemos después del verano la próxima temporada pero obviamente no podemos terminar nuestra ya cuarta temporada sin nuestro grito de guerra invito a Alex a que se una a nosotros por favor la última vez esta temporada una dos y tres buenas noches buenas noches cuenca buenas noches cuenca cada vez lo oigo más de cuenca hidrológica cada vez lo oigo más ojo a ver si alguno se va a creer que es por eso seguro lo oigo más Gracias por ver el video.